Ya no tengo tiempo, quiero a ellos dos. Sí, señor. Sí, no se ve nada. ¿Te gustan? No, es el color jesúsco. Está bien. Está bien, me los probaré. Ya está. ¿Te gustan? Se creció el pie, Junso. Pero esto es la cordillera de los Andes. Bueno. A la cordillera de los Andes. ¿Los llevamos? Ya, déjame. ¿Por qué? Mira, mira. ¿Te gustan? No me gustan del todo. Bueno, papi. Estamos en la cordillera de los Andes. ¿Quieres algo más? Claro que no. Y gracias por comprarle a Junso. Y nada, hasta si hay mucho frío. ¿Quieres tomar algo? ¿Eh? No, gracias. Yo tengo que ir a casa. Por tu regreso. Solo una copa. No. Niña, 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 mucho. Uh-huh. Quiero que se respetan mucho y que... Quiero que estés aquí conmigo para que... ...puedes... ...este bar me recuerda al que íbamos en Nueva York. ¿Eh? ¿Eh? Estás de nada. No estás acostumbrada a lugares como este, ¿verdad? Déjalo. Iré a limpiarme. ¿Por qué lo haces? ¿Hago qué? ¡Pulidad! Yo no quería tomar tu mano. Mi cerebro dice que no. Y dio chiche. Mi mano dice que sí. Por favor, no lo hagas. Y dio chiche. Te he cerrado cinco años. Y ahora... ...sólo debo mirarte. Ya somos bien niños. Ese tiempo no vuelve. Yo no he cambiado. Así es. Tú no has cambiado. ¿Por eso? ¿Cómo un niño? Te compro... No eres un niño. Debes ser responsable de todo lo que haces. Dije que volvería. Dije que volvería. ¡Pulente! 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 No. ¿Qué lo haré? Lo haré con la persona que amo. No puedes... ...hacer todo... ...tan difícil para mí. ¿Tú crees que esto es fácil? No se ve nada. No lo es. Debes olvidarte. O no iré a tu fiesta. ¡No iré! Y el vestido... ...y los zapatos eran inútiles. Los zapatos no me quedan. El vestido no me gusta. No me insistas. No eres sincera. ¿Tú me quieres? ¿O no? Ya no. ¿Por qué mientes? Pues... ...tú me quieres. ¿Por qué mientes? Sí. No vole. Vámonos. Ya va. Se te va a sentirme. Están muertos. ¡Vámonos! 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 No. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!